Consejo Nacional Electoral. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El Consejo Nacional Electoral informa al Ecuador sobre el control de la propaganda o publicidad electoral anticipada en las elecciones de 2017. El Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento del calendario para las elecciones generales de 2017, garantiza la seguridad y la transparencia en todo el proceso. La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3 del artículo 219, establece que entre las funciones del Consejo Nacional Electoral está la de controlar la propaganda o publicidad electoral. Para el efecto, monitorea los medios de comunicación social y vallas publicitarias durante la campaña anticipada o pre-campaña, campaña electoral, silencio electoral y día del sufragio. Antes de la pre-campaña, las organizaciones políticas no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación social ni en vallas publicitarias, según lo establece el Código de la Democracia en el artículo 358. Está prohibida la exposición que implique la utilización de la imagen, voz o nombres de posibles candidatos. El artículo 208 del Código de la Democracia permite a las organizaciones políticas, desde la convocatoria a elecciones, realizar actividades tendientes a difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno, planes de trabajo y candidaturas, siempre que no implique la contratación de medios de comunicación o vallas publicitarias. Los egresos realizados en estas actividades se imputarán al gasto o a la promoción electoral, según sea el caso. En el caso de los medios de comunicación, la ley electoral determina que se suspenderá de inmediato la publicidad y podrían ser sancionados con una multa de 50 a 100 mil dólares. El Consejo Nacional Electoral, hasta el momento, ha identificado 57 vallas a escala nacional. Siguiendo el debido proceso, notificó a las organizaciones políticas para su retiro inmediato. 27 en Manaví, 13 en Los Ríos, 8 en Guayas, 4 en Santa Elena, 2 en Azuay y 1 en El Oro, Bolívar y Santo Domingo de los Áchilas. En cuanto a los medios de comunicación, 13 fueron notificados, disponiéndose la inmediata suspensión de spots televisivos y cuñas radiales. El Pleno del CNE determinó que la campaña electoral inicia el 3 de enero hasta el 16 de febrero de 2017 para los comicios electorales del 19 de febrero de 2017, cumpliendo con los 45 días que tendrán las organizaciones políticas para presentar sus candidaturas y planes de trabajo. Además, para el periodo de la campaña electoral, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, entregará los recursos públicos exclusivamente para la campaña en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias de las organizaciones políticas que presenten candidaturas unipersonales y pluripersonales. Consejo Nacional Electoral. Ecuador. Elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.